Música Seguimos y en nuestra última parte del programa dejamos un tema en el aire hace dos semanas con nuestro amigo Gonzalo Torquemada que él es director de V1 que es un observatorio en el que se tocan temas para el desarrollo del niño, del adolescente temas que preocupan tanto a los padres como a los educadores como también a los propios niños Muy buenas tardes Gonzalo, bienvenido Hola, buenas tardes Y dejamos un tema en el aire, un tema que si entran en www.v1.com barra es porque barra es hay que ponerlo si quieren ver la página en español, ¿verdad? Exactamente Ahí está también este tema del que vamos a hablar hoy que son los niños o las niñas desafiantes algo que para los padres es muy frustrante incluso para los educadores porque parecen que sus quejas o lo que le piden a los niños van a saco roto nunca hacen caso a nada niño desafiante así se llama, ¿no? Sí, son niños que por lo general hagas lo que hagas y digas lo que digas no te hacen caso por eso se llaman desafiantes, ¿no? porque desafían un poco lo que es la autoridad del padre, de la madre o del profesor también en clase pero cosas muy básicas como por ejemplo haz la cama, no Lávate los dientes No O ni siquiera dicen no, simplemente ya es como... Pasan Pasan No, en realidad, bueno, hay dos fases por así decir, ¿no? Una es que los niños ya pueden ser, digamos, tener esta... yo no le quiero llamar trastorno realmente, ¿no? Porque puede haber... Esa predisposición Sí, esa predisposición, ese tipo de comportamiento, ¿no? sin llegar a tener que ser un trastorno porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que los niños vienen al mundo sin reglas y simplemente esto es cuestión de hacerles entender que tienen que cumplir una serie de normas para convivir, ¿no? en esta sociedad Sin embargo, se puede detectar desde los tres años Hay niños que con tres años ya no quieren saber nada de hacer caso a lo que se les dice Y claro, los padres muchas veces se culparán incluso Dirán, oye, es que no estoy haciéndolo bien, no se manda emitir órdenes a mi hijo para que haga lo que debe hacer para que cumpla con sus obligaciones ¿Te habrá pasado esto también, no? Sí, bueno, padres que al final acaban preocupándose porque hay que tener en cuenta también que con tres años, cinco años es una cosa que más o menos se puede sobrellevar porque pegas cuatro gritos y los niños ya se asustan, aunque solo sea por el tono de voz pero claro, cuando ya se acercan a la adolescencia Ahí ya no hay nada que hacer, casi, casi Ahí hay que tener las cosas muy claras Y me imagino que habrá padres que consulten esto en las redes sociales, en internet, en las páginas Esto no debería ser así, ¿no? Porque tenemos un artículo que tú has colgado sobre niños desafiantes en el observatorio V1 pero es a modo de, bueno, de pautas, pero debería acudir a un profesional, ¿no? Sí, bueno, el tema de internet, dejando por sentado que es una fuente de múltiples informaciones tenemos que tener siempre en cuenta que no hay filtros cualquiera puede colgar cualquier cosa, posicionarla bien por unas técnicas que se aplican en los buscadores y eso no significa que esa fuente de información sea fiable Entonces, muchas veces nos encontramos con casos que vienen padres y dicen bueno, es que mi niño tiene un trastorno de déficit por atención e hiperactividad el famoso TDAH, ¿no? ¿Y quién? Esto es porque lo han visto en internet Claro, ¿quién te lo han diagnosticado? No, no, es que lo hemos mirado y todo coincide, ¿no? No, exactamente, y realmente no es así puede ser que el niño sea hiperactivo, desde luego pero puede ser que el niño tenga simplemente que seguir unas pautas de comportamiento que se las tengan que marcar sus padres o también puede ser incluso que sean niños con altas capacidades que se encuentran frustrados porque ellos mismos no entienden lo que pasa a su alrededor porque sus capacidades son superiores y reaccionan de esta manera Entonces, el problema que tenemos es que ya, incluso socialmente aparte de que médicamente también se está sobrediagnosticando este tipo de trastorno por hiperactividad muchas veces hay otros problemas detrás pero la tendencia es que te pones a buscar en internet y a lo mejor pones síntomas que se pueden dar en un niño con un niño hiperactivo y a lo mejor te coinciden pero claro, es que esto no quiere decir que el niño sea hiperactivo Es que debe diagnosticarse por parte de un profesional En UB1 tenéis un equipo de profesionales que son los que os dedicáis a escribir estos artículos incluso a orientar con pautas tenemos unos consejos de los que vamos a hablar ahora que pueden seguir los padres para una, si el niño ya es desafiante intentar corregir esa conducta o dos, para evitar que el niño se vuelva desafiante para que desde el principio marquemos un poco las pautas Sí, porque la principal meta del observatorio es la prevención prevención de violencia prevención de comportamientos que puedan derivar en cualquier tipo de violencia contra los niños, contra los padres pero siempre desde el enfoque de infancia entonces, en este caso, por ejemplo la colaboradora es una psicóloga que es especialista en temas de comportamiento de comportamientos infantiles o sea, de comportamiento en la infancia y lleva 16 años trabajando con esto ella ha probado diferentes técnicas diferentes terapias y al final ha llegado a la conclusión de que las pautas de las que vamos a hablar tienen un trasfondo positivo Son siete en concreto siete pautas y siete pautas que podemos llevar a cabo los papás y que no es nada complicado No es nada complicado Vamos enumerando y dando ideas a los padres que tienen en casa a pequeños o pequeñas que son desafiantes que todo es no que no hacen caso a nada o que pasan de todo y que no saben cómo lidiar con ellos Sí, porque luego además sí que es necesario mencionar que no solamente son unas pautas que funcionan con este tipo de niños es que en realidad son unas pautas básicas de tener unas reglas y una organización y una convivencia en casa que sea más fluida por así decir Entonces sirve para cualquiera Para cualquier ámbito familiar haya un niño desafiante o no en casa Exactamente Pero vamos a ir enumerándolas La primera de ellas Bueno, primeramente tenemos las expectativas Es necesario que los padres creen unas expectativas a priori Es decir hay veces que los niños hacen algo que no nos gusta y les castigamos pero los niños realmente no saben medir hasta qué punto van a recibir un castigo o no por esto Sin embargo si por ejemplo hacemos que los niños ganen unos privilegios por desarrollar unas tareas una cosa muy sencilla ¿no? avisarles de antemano mira, a las 10 te tienes que lavar los dientes A las 9 en la ducha luego la cena Un horario Es tan sencillo como un horario Unas pautas De unos ritmos Exacto Y que él sepa que si a las 10 Si eso no se cumple va a haber unas consecuencias pero también si se cumple y esto es lo más importante va a haber un privilegio Oye, está muy bien porque lo hemos visto en Supernanny Cuando ella ponía ese cartel ese era como una cartulina en la pared de la cocina o de una habitación iba poniendo pues puntos rojos o puntos verdes ¿no? Y bueno cuando acumulaba ciertos puntos verdes tenía derecho a algo que para el niño era un privilegio Exacto O comprarle algo que le guste dentro de las posibilidades de la familia Exacto O bueno premiarlo con una salida con amigos no sé cualquier cosa ¿no? Hombre por ejemplo yo ahí sí que te diría que es una cosa que también como habíamos hablado en el último programa se está trabajando mucho en el observatorio y es el tema de las nuevas tecnologías el hecho de que los niños tengan acceso a una tablet o a un ordenador o a un móvil es un privilegio no es un derecho la tecnología no es un derecho es un privilegio Por lo tanto también se puede utilizar mira pues vas a tener 20 minutos de tablet de tu juego preferido si tú haces estas tareas hoy y mañana y pasado y al otro y al otro Hay que cumplirlo durante todos los días eso es la primera de las reglas de esas siete reglas para los niños desafiantes más reglas son siete Sí La segunda sería las advertencias de transición es decir el concepto del tiempo para los niños es difícil de entender desde el punto de vista adulto nosotros medimos el tiempo de una forma que normalmente tiene que ver con un reloj y ellos no tienen este concepto interiorizado entonces cuando tú le dices a un niño en diez minutos a la cama esos diez minutos para ti son diez minutos de reloj A ellos se le puede convertir ellos sí no lo tienen interiorizado como se miden esos minutos entonces la advertencia de transición sería dentro de media hora a la cama te queda un cuarto de hora para ir terminando lo que estás haciendo revisando como hacen el masterchef faltan dos minutos faltan tres minutos un poco así ir dándole tiempos para que el niño más o menos diga que me quedo un minuto un minuto es nada ya me tengo que ir a la cama advertirle de los tiempos esa segunda regla que podemos poner en práctica tercera la tercera serían las declaraciones de empatía muchas veces no estamos suficientemente conectados con nuestros hijos y no nos damos cuenta de que para ellos es importante hacer lo que hacen entonces una declaración de empatía sería simplemente añadir a la regla cuando se está haciendo la etapa de transición a ver yo sé que es importante para ti terminar el juego por ejemplo pero no pasa nada porque el juego se apague ahora mañana puedes seguir jugando algo así que al niño le dé tranquilidad que no estemos dándole órdenes de que apagues el juego ya no de una manera más dulce aunque nos cueste en ese momento pero que el niño vaya asociando que oye que sus padres le dicen las cosas de una manera que espacifica porque el niño luego son esponjas y va a reaccionar de la misma forma ¿no? exactamente empáticamente vamos a empatizar con ellos más cosas más cosas más cosas sería la cuarta que son las directivas porque muchas veces estamos demasiado consentimos demasiado preguntamos demasiado a los niños los niños no son adultos y hay veces que necesitan una directriz que seguir es decir imagínate no sé pues por ejemplo un niño que está subido al sofá saltando por lo que sea está jugando perdona Juanito ¿te puedes bajar del sofá? eso está bien vamos a ver ¿cómo que te puedes bajar del sofá? ¿cómo que un padre le está? bájate del sofá sí tranquilo no hace falta gritar ni nada pero una cosa que sea clara ¿y si el niño no hace caso? bueno pues si el niño no hace caso habrá que utilizar un vocabulario más imperativo por así decir que te bajes ya claro pero es que a veces lo que dices parece que le tenemos que rendir pleites sí a nuestros hijos ¿no? por favor ¿quieres dejar de jugar con la pelota en la habitación que estás dando golpes? no deja de jugar con la pelota claro es que hay que recuperar la autoridad imperativo recuperar la autoridad también desde que el niño es pequeño no hablarles porque es pequeñito pobrecito mío porque el niño se acostumbra a eso aparte de que hay muchos padres que creen que los niños entienden las explicaciones y no las entienden tú a un niño pequeño de cinco años no le puedes explicar mira bájate del sofá porque bla 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 y el niño te dirá como que ¿cómo? con lo divertido que es esto si yo me lo estoy pasando genial o sea bájate bájate quinta quinto quinto quinta tarea quinta tarea quinta tarea en casa sí los elogios esto es muy importante cuando hacen algo bien vamos a elogiarlos hay que elogiarlos ¿no? porque realmente a ver estamos en una sociedad donde realmente tampoco es que se elogie de envasiado las cosas positivas que hacemos a diario eso es un ejemplo que debemos tomar todos exactamente tanto para los adultos como para los niños no solamente ir buscando el defecto y la parte negativa que tiene una persona sino también esa parte positiva que vemos en las personas y elogiarlo ¿no? claro porque además si recuperamos la tercera que era la empatía está relacionado ¿no? si tú eres consciente de que a tu hijo le está costando quitar la mesa por ejemplo ordenar su cuarto es necesario que sientan que tú valoras esto ¿no? claro y que si lo ha hecho un día o medianamente lo ha hecho oye muy bien lo puedes hacer incluso mejor mañana porque me parece estupendo lo bien que has ordenado la habitación y ya oye pues se siente mucho mejor sexta y séptima rapidito porque se nos agota el tiempo sexta y séptima vale sexta y séptima serían en primer lugar si un adulto dice algo lo tiene que cumplir esto es muy sencillo esta es la sexta es decir si tú te comprometes a tener un premio y los niños cumplen con la tarea tienes que darles el premio con lo cual piensa en el premio que les vas a proponer claro no le propongas algo que luego no puedas cumplir exactamente que sea un premio dentro de tus posibilidades y de las posibilidades de lo que hay en tu entorno y cumplirlos siempre igual que si tú decides aplicar una amonestación a tu hijo también debes cumplirla exactamente tanto para bien como para mal tienes que cumplir lo que dices por lo tanto las amonestaciones también dentro de la medida que podamos hacerla cumplir no podamos decir te vas a llevar tres meses sin jugar a la play si a las 24 horas ya está con la play ya estás jugando con la play eso no funciona en un día entero no vas a tocar la play por ejemplo porque es algo más fácil de cumplir claro y la última y la última ya tiene que ver con los horarios no puede ser que unos niños se estén acostando a no sé qué hora sobre todo entre semana cuando hay clases al otro día exactamente tienen que tener una hora de estar en la cama con lo cual se puede planificar todo desde desde esta hora que digamos que es la última por así decir si son las 10 de la noche pues a las 9 y media te tienes que lavar los dientes a las 8 tendrás que ducharte de peso dependiendo de cómo se organiza cada familia 8 y media 9 cena exactamente luego tiene el aseo personal y ya a la cama y si quieres un ratito de ocio un libro o un poquito así gracias por decir lo del libro de verdad sí porque muchos padres cometen el error de dejarles la tablet la tablet no debería de utilizarse a partir de una hora nosotros siempre proponemos además así incitamos a nuestros hijos que amen la lectura que empiecen a a gustar el tema de los libros porque se está perdiendo tanto que bueno lo ideal sería que desde muy pequeños primero empecemos con un cuento con un tebeo con un libro de estos de dibujos exactamente con lo que sea pero que el niño se lleve allá a la cama y si no tiene sueño pues bueno pues toma un libro hasta que te entre un poquito de sueño y a tal hora se apaga la luz sí porque es que además las pantallas ya no solo es por una cuestión de que sea una pantalla sino es también por una cuestión de que tiene una estimulación neuronal que un libro no la tiene con el libro te puede entrar el sueño con una pantalla te activas claro más que considerar el sueño estamos animando a nuestro hijo a que se active más exactamente bueno Gonzalo nos quedaría por decir algo si todo esto no funciona y el niño ya se vuelve hasta violento no tenemos que dudar en acudir a un profesional ¿no? por supuesto por una parte si llega un momento donde se están poniendo todo esto en marcha lo lógico es que los niños al principio reaccionen en contra empiecen con pataletas o hay que insistir hay que insistir no hay que entrar en su juego es decir esto probablemente sea una llamada de atención con lo cual lo que hay que hacer es estás de pataleta pues ya se te acabará la pataleta ni caso tú mantente sereno seguro de lo que estás haciendo aunque cuesta aunque cuesta se ve que no tiene hijos aquí mi amigo Gonzalo se ve que no tiene hijos cuesta pero hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo y funciona y funciona bueno Gonzalo si dentro de un par de semanas tenemos un programa todavía de café y té no cortamos para el verano te vienes a hablar de otro tema sí aquí en nuestro programa y mientras buscamos vamos a poner el rótulo de nuevo de la página web de la que podemos buscar ese observatorio www.obu.com barra es porque si solo ponemos .com te sale en inglés para los bilingües muy bien pero si solo hablamos y sobre todo entendemos mejor en español barra es y ahí entramos y es un observatorio en el que esos consejos los podemos ver ahí y mucho más desarrollado el tema y otros temas que están relacionados con los niños los adolescentes los educadores los papás ¿verdad? pues Gonzalo gracias por acompañarnos muchas gracias a ti por volverme a invitar nosotros vamos a terminar hoy nuestro café y té volvemos mañana con más asuntos de nuevo aquí a las 8 de la tarde con más asuntos con más asuntos con más asuntos con más asuntos